Desde la semana anterior comenzaron las labores con brigadas de limpieza en la Ruta Nacional Nº 2, Carretera Interamericana Sur, en el tramo ubicado entre la S y la llegada a San Isidro del General. Estas obras de mantenimiento se hacen en zonas con mucha vegetación y que permite mejorar la visibilidad y la seguridad de los miles de usuarios que transitan por esta Ruta Nacional a diario. La urgencia de estos trabajos en este tramo es más porque presenta muchas curvas y tránsito de vehículos pesados. Entre los trabajos que se están haciendo es cortar la maleza y limpiar las cunetas, esto último para mantener liberados los sistemas de manejo de aguas pluviales. Maneje con mucha precaución si tiene que recorrer la zona. Recuerde que el horario de trabajos va desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.